Tú lo conoces, Jorgito Carvajal Hermana Hola Jorge, quiero agradecerte por el espacio que nos brindaste en tu programa Este es un mensaje para Sergio, si nos está escuchando, por favor Somos primas de él, de acá de Argentina Quería avisarle que encontramos a una persona igual a su mamá, Marcela Basteri Que es nuestra tía Mi papá Ferruccio es primo hermano de Marcela Para que vos veas que nosotras somos primas reales tuyas Tengo la partida de nacimiento de mi papá Que ahora te lo paso a mostrar Y fotos con la tía Agua en el año 92 que vino a la Argentina Y el tío Renato y la tía Rafaela Por favor, si vos estás escuchando mi mensaje Quiero que te comuniques conmigo Jorge tiene mi teléfono Por favor, necesito hablar con vos en privado Si quiero llegar a vos es porque no quiero que me digan que me cuelgo De la fama ni de Luis Miguel ni de Alejandro Yo cuando me refiero a las entrevistas me refiero siempre hacia vos Porque sé que quizás vos sos más sencillo, más humilde que tus hermanos Así que por favor, si podés comunicate conmigo Y si vos sabés realmente lo que pasó con tu mamá Llámame porque la persona que está acá en Argentina, créeme que es igual Tiene todas las características Mi hermana y yo estamos tramitando toda vida legal para hacernos un ADN Pero obviamente que si vos te comunicás conmigo sería un anexo más fácil para llegar al ADN Sergio, como te dije, esta es la partida de nacimiento de mi papá Nacido en Italia Vivió con la tía Adwa, con tu mamá Así que acá te paso para lo que veas que somos realmente tu prima Ahora te paso a mostrar la tía Adwa Este es mi papá, Ferrucio Basteri Es hijo de Prieto, de Pedro Así que bueno, por favor, si estás escuchando Y te interesa la información que te queremos dar Comunicate con nosotras Por favor Acá está la tía Carola La tía Adwa y la tía Lori Que es Loredana Y esta es cuando estábamos en grupo familiar Donde vivíamos Y esta es lo que nos mandó tu mamá Para una Navidad En el 84 Así que bueno, más pruebas que esta Creo que es suficiente para que nos creas Que no somos falsas De primas tuyas Por favor, comunicate con nosotros Si estás escuchando esta grabación Bueno, te agradezco mucho Y ojalá me puedas llamar Te mando un beso grande Y espero que estés bien Cuídate Gracias Tú lo conoces Jorjito Carvajal Hermana No 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 Gracias por ver el video.